Hoy es un día importante para la niñez panameña. El Presidente de la República, en conjunto con su gabinete, firma el decreto ejecutivo que adopta la ruta de atención integral de la primera infancia como política de Estado. Con esta acción, nuestro país da un paso decidido, que es garantía de los derechos fundamentales de la niñez y reafirma su papel de garante de estos derechos. Este decreto es, además, el reconocimiento por parte del Estado panameño de la importancia que tiene la inversión en la primera infancia para el desarrollo de las capacidades individuales. Conocemos que, como política social, invertir en los niños de 0 a 6 años es ampliar sus capacidades y la estrategia más efectiva para combatir la pobreza y la desigualdad. Y es que lo que hagamos hoy por brindar afecto, protección, educación, salud y estimulación a nuestros niños y niñas más pequeños tendrá efectos positivos por el resto de su vida. Los equiparará con las habilidades cognitivas, sociales y emocionales para desarrollarse con éxito en el plano personal, en la escuela y en el trabajo. Cabe destacar que este decreto representa un anhelo de mucho tiempo que desde el 2009 hemos impulsado con un conjunto de organizaciones desde mi despacho. Desde el Consejo Asesor de la Primera Infancia empezamos a desarrollar una plataforma normativa, programática y operativa que nos permitiera actuar de forma coordinada para elevar la calidad de la vida de los niños menores de 6 años asegurando los servicios que requieren en materia de salud, educación, estimulación, identidad y afecto. Esta plataforma incorpora el desarrollo de un plan de atención integral de la primera infancia, un programa de inversiones y el diseño de la ruta de atención integral que traza la secuencia de atenciones que todo niño y niña debe recibir desde la gestación hasta los 5 años de edad para garantizar su óptimo desarrollo en el futuro. Lograr la implementación de la ruta nos presenta a la vez un reto. Su efectividad requiere del apoyo y liderazgo de un conjunto de instituciones, entre ellas el Ministerio de Salud, Educación y Desarrollo Social, la Caja del Seguro Social, el Instituto Panameño de Habilitación Especial, IPE, la Secretaría Nacional de la Niñez y Familia, CENIAF y el Tribunal Electoral. También requiere que se prioricen recursos financieros y presupuestarios para asegurar que los niños y niñas panameñas cuenten con su inscripción de nacimiento, tengan acceso a sus controles de crecimiento y desarrollo, cuenten con una adecuada nutrición, puedan asistir a los centros de desarrollo infantil y preescolar y crezcan en un entorno familiar y comunitario que los ame y los proteja. Con la consecución de todos, hoy estoy segura que los podemos lograr. De hecho, algunas instituciones, ya hace meses, comenzaron a implementar este ambicioso plan de acción. Así, por ejemplo, el Ministerio de Educación ha liderado la creación del primer currículo oficial orientado a la educación de los niños de 0 a 3 años. El Tribunal Electoral, con el apoyo de UNICEF, lidera campañas de inscripción en áreas indígenas y se impulsa la gratuitidad de la cédula juvenil. El Ministerio de Salud ha implementado el diseño y puesta en marcha de una nueva libreta del niño y la niña para verificar y monitorear el desarrollo infantil. Y esa misma institución ha desarrollado el plan de parto para la reducción de las brechas que limitan el acceso a la salud materna. El Ministerio de Desarrollo Social, con la elaboración del PAIPI, que es el programa de atención integral de la primera infancia, el cual ha sido modelo en otros países de Latinoamérica. Sin dejar de mencionar el esfuerzo que ha puesto mi despacho con el apoyo directo del gobierno de China-Taiwán en la construcción y equipamiento de la red de salas de estimulación temprana con la meta de entregar 47 en todo el país. Apobrecho para agradecer a los directivos y técnicos de cada una de estas instituciones y de las organizaciones sociales del CAI-CAPI, que han hecho un esfuerzo enorme para impulsar la agenda de la primera infancia. El decreto que firmamos hoy es el producto de su trabajo y compromiso. Debo también agradecer el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, un aliado que nos ha brindado recursos económicos y asesoría técnica para la conducción de todo este proceso. Con la implementación de la Ruta de Atención Integral de la Primera Infancia como ley de Panamá, acataremos la receta contra la inequidad de las sociedades señaladas por el Premio Nobel de Economía James Heckman y cada niño y niña panameña comenzará su vida con iguales oportunidades. Muchas gracias.